Director Regional de Comercio Exterior y Turismo, Carlos Landauro, sostiene estar a favor del paro de 48 horas, convocado por la FDTC, pero exhortó a los protestantes para que durante los días de lucha se proteja a los miles de turistas que llegarán a la ciudad imperial de Jusco. El Director Regional de Comercio Exterior y Turismo, Carlos Landauro, ha pedido a los manifestantes no perjudicar el corredor turístico durante los días de paro, este paro de 48 horas. Pidió a todos ellos, pidió a los manifestantes proteger a los miles de turistas que llegan durante estas fechas. A partir de las 5 de la tarde se va a tener reunión de coordinación entre la sociedad civil organizada que llama a esta medida de fuerza con las instancias pertinentes, la policía, la gobernatura, etc., para que seguramente ellos, desde sus posiciones, hagan las exigencias pertinentes. El Director Regional de Comercio Exterior y Turismo, Carlos Landauro, dijo estar a favor del paro de 48 horas, convocado por la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco, pero exhortó a los protestantes para que durante los días de lucha se proteja a los miles de turistas que llegarán a la ciudad y que estos no pueden ser perjudicados. Además, pidió que el corredor turístico a los monumentos arqueológicos estén habilitados. En la Asamblea, al respecto también de que tenemos que tener claro el horizonte de lo que alcanza esta medida. Se tiene que dejar sentir, por supuesto, esta posición a nivel nacional, no solamente sino mundial, de lo que el Cusco defiende el patrimonio cultural, no solamente del Cusco, sino de la nación en su conjunto. Pero a la vez, también tenemos que tener cuidado y seguir las recomendaciones de un respeto irrestricto a la condición humana, también al derecho de que muchas personas, son 14 mil turistas quienes van a estar en el Cusco estos dos días, escolares, que en virtud de las determinaciones gubernamentales, de darles clausura a su año escolar los primeros días de diciembre, ya sería impostergable. Entonces, Dirsetur está actuando, haciendo las coordinaciones a través de la red de protección al turista y coordinando con la gobernatura y con la policía, fundamentalmente, para que alcancen estas recomendaciones y seguramente a partir de las 5 de la tarde o día, en reunión que se tendrá con las entidades que convocan a esta lucha, ya tendrán un lineamiento de acuerdo a la estrategia. ¿Cuál sería lo ideal? ¿Que se habilite el corredor desde el aeropuerto hasta la plaza de armas o qué otros medios? Hasta Machu Picchu sería lo ideal. ¿Y hay algún tipo de posición de parte de los dirigentes en aceptar esta posibilidad? Yo considero que sí. O sea, no tenemos que perder el horizonte del fondo de esta manifestación popular. Lo importante es el fondo, cuidando las formas, por supuesto.